Si no hubieras sido tú, hubieras sido de mí. Era vacía mi vida, yo no conocía lo que es ser feliz. Si no hubieras sido tú, hubieras sido de mí. Yo estaba en el abandono, pagando sin rumbo, sin norte y sin fe. Apareciste en mi vida, cambió mi destino, ahora estoy de pie. Amándote, amándote, lleno de amor como nunca, porque cada día me lleno de ti. Amándote, amándote, lleno de amor como nunca, porque cada día me lleno de ti. Amándote, amándote, lleno de amor como nunca, porque cada día me lleno de ti. Si no hubieras sido tú, hubieras sido de mí. Era vacía mi vida, yo no conocía lo que es ser feliz Si no hubieras sido tú, si no hubieras sido de mí Yo estaba en el abandono, pagando sin rumbo, sin norte y sin ser Apareciste en mi vida, cambió mi destino, ahora estoy de pie Amándote, amándote, lleno de amor como nunca, porque cada día me lleno de ti Si no hubieras sido tú, yo hubieras sido de mí Amándote, amándote, lleno de amor como nunca, porque cada día me lleno de ti